Las autoridades cambian de pendiente la ubicación geográfica. Entonces, ¿qué es lo que busca mi cliente en tal lado y cómo lo busca? Y tratar de satisfacerlo en ese sentido. Listo, Laura. Gracias. Bueno, jóvenes, después de la presentación de Jorge y las dos niñas, nosotros vamos a continuar con la clase. Y en cuanto a la matriz, joven Laura Alexander Ramírez Hernández, cuénteme que tiene la mano arriba. Ah, ya la bajó. Muy bien. En cuanto a lo que Omar me recordó con respecto a la matriz, tiene que ver efectivamente con el parcial. El parcial, si no estoy mal, es de hoy en ocho días. Omar, ¿tú me confirmas el parcial es en ocho días? Y, profe, la verdad desconozco la fecha, pero déjeme, ya voy a revisar. Listo. Mientras que Omar verifica, la matriz es utilizar todos los elementos que hemos estudiado y aplicarlo a un caso de empresa. Pero, dado que este grupo es tan extenso y tan grande, yo voy a dejar que para ese parcial máximo sean dos personas. Claro, el que lo quiera hacer individual o la que lo quiera hacer individual, lo va a hacer individual. Para entonces, o sea, para los ocho días, ya van a estar habilitados todos, absolutamente todos, oficialmente, de acuerdo a lo que aparezca en la plataforma. Como inscritos, como estudiantes inscritos, los que estén inscritos van a aparecer en modo. Los que no estén inscritos o tengan algún problema, por la inscripción, por la razón que sea, no van a aparecer para subir el parcial. Entonces, una es para que verifiquen y estén pendientes si les hace falta. Todo lo hemos manejado por Teams, de acuerdo a lo que he visto con mis inscripciones. Pero tengan mucho cuidado porque si no está todo arreglado con el programa, yo voy a subir solamente las personas que estén en modo. Y ahí van a subir su parcial. Parcial sí lo vamos a subir por ahí. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Como les dije a Luna Casi, yo todo el material lo he subido por Teams a través de una interfase con YouTube. Porque YouTube es una plataforma global que tiene una capacidad casi que infinita. Y como el semestre pasado nos sucedió que Modul se saturó un poquito, entonces yo decidí esta vez solamente los parciales, subirlos por Modul, el resto a través de YouTube con la ayuda de Teams para evitar precisamente que la plataforma se nos recargue y más en nuestra página. Entonces, por eso fue que esta vez cambié, digamos, de estrategia. Bueno, Omar, ¿averiguaste? Profe, aquí estaba mirando por Moodle y pues no encontré así ningún archivo que dijera las fechas y entre las anotaciones que tengo tampoco la tengo. Pero, Omar, nosotros dijimos el primer día de clase cuál era la fecha del parcial. A ver, alguien que me ayude, joven monitón. Sí, me dije error mío. ¿O el monitor? ¿O el monitor? Profe, si no estoy mal, debería ser el 16. Exactamente. Es decir, como acabamos de decir, en ocho días. Entonces, en ocho días yo les traigo la matriz y también como les estaba comentando, cuando yo haga la presentación ocho días de parcial, se dan cuenta que los voy a dejar para que vayan pensando de trabajos en dos, máximo dos personas. Pero de una vez les quiero decir, voy a ser muy exigente. De hecho, tinando a canzón. Ya a estas alturas no acepto un error por copyright o no acepto errores ortográficos, no acepto errores de presentación. Ya todo está corregido. Y van a ser muy claras las especificaciones de la matriz. Solamente por utilizar el formato que yo dé en la matriz. Así sea Excel, tiene que ser en ese Excel. Que me lo entreguen otro formato diferente al de la matriz, yo no lo recibo. Lo digo ocho días antes. Yo no recibo parciales cuando los formatos los cambian, no. No, porque eso viene distribuido de tal manera que se adapte el parcial. Bueno, jóvenes, me dicen, ¿están viendo aquí la presentación en el Slash? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a analizar unas lecturas. Las cuales seguramente tangencialmente ya hablamos, pero esta vez las vamos a evaluar. Y continuando con nuestras presentaciones, por favor me dicen si ven la siguiente Slash. ¿Alguien me confirma si están viendo el siguiente Slash? Sí, señor, profe, ahí se ve. Sí, señor. En 1854 jóvenes hubo el primer intento por parte de mujeres inmigrantes particularmente, por sublevarse en Nueva York por las condiciones de trabajo. ¿Por qué Nueva York? Porque era la capital, es la capital. Y es un puerto. Entonces, ahí llegaban muchos inmigrantes, y claro, los empresarios muy vivos montaron ahí las propias maquilas directamente. Y las condiciones de trabajo eran unas condiciones espantosas. Prueba de esto, fíjense ustedes. Si algún día van a Nueva York, ojalá vayan o averigüen, el sitio exclusivo de los mejores apartamentos, los mejores parques, lo mejor es Manhattan. Pero Manhattan, que la gente se le olvidaba, era el sitio donde se ubicaban estas fábricas horribles. Son unas cosas en ladrillos, encerradas, y encerraban ahí las pobres mujeres, trabajando 12 horas fácilmente. Y por mala fortuna se presentó un incendio, una cosa de esas, y como todo era tan encerrado, murieron 123 mujeres incineradas, 23 hombres, me lo supo fue terrible. Y al mismo tiempo, en Inglaterra, de manera paralela, desde finales del siglo XIX, se desarrollaba el movimiento de los sufragistas. Que eran mujeres que decían, bueno, porque no tenemos derecho a votar, o qué, como qué es la cosa, o qué. Y, bueno, logran que en 1917 y 1919 se logren elegir mujeres en los campos importantes como el legislativo en Inglaterra. Finlandia es el primer país del mundo que acepta la votación de la mujer antes de Inglaterra. Colombia lo hizo en los años 50. Vimos como en los años 70, jóvenes, las universidades colombianas incrementaron considerablemente la participación de la mujer. Basta con ver este curso, jóvenes, cuántas niñas nos acompañan. Tenemos una vicepresidenta después de tanto tiempo, la doctora Matalucía Ramírez, ocupando un puesto más que un roso. Tenemos ministras, tenemos directoras de bancos, etcétera, etcétera. Yo sé que el día de la mujer fue ayer, pero yo no me puedo dejar pasar este día sin resaltar el papel de la mujer. Para quienes creemos en Dios, pues sabemos que la mujer es, que puedo decir que sea más hermoso que una mujer, no me imagino. Es decir, una, sin las mujeres aquí no habría jardines, jóvenes. No solamente por su belleza, que nos alegra la vida a todo el mundo, sino por su inteligencia. Y espero, a veces, las mujeres que acabo de nombrar. Y ustedes revisan el Fortune 500 y hay muchas mujeres ya de CEOs. Entonces es muy importante resaltar este papel de las mujeres. Es determinante, es evidente que el papel de ellas es el complemento básico de cualquier sociedad. Por otro lado, es importante hacerles ver, jóvenes, que cada vez tendremos más jefes mujeres. No hay ningún problema que sean a jefes, que sean a mayores. Lo digo porque muchas veces escucho que se descalifica a la mujer por ser mujer, la verdad. Es medio odiosa la cosa. O sea, como que se buscan argumentos traídos de los cabellos para ver si por fin le damos a la señora. El caso, por ejemplo, de la vicepresidenta, la señora tan brillante con un recorrido impecable primera vez que una mujer y buscar descalificarla por cosas que ni ella misma maneja. Las ministras o las directoras de bancos muchas veces cuando las descalifican, me hace recordarme a usted que la doctora Chica, la médica, millones de veces que hicieron que decían que me molestan tanto porque soy hincha de millones, pero sobre todo porque soy mujer. Lo curioso es que a veces propias mujeres son las que descalifiquen. El hecho es que en 1977, Naciones Unidas, después de todo este recorrido histórico y muchos más, institucionaliza a nivel global para los miembros de Naciones Unidas el Día de la Mujer como el 8 de marzo. Entonces, gracias por alegrarnos la vida, gracias por hacerla tan hermosa la vida, viéndolas a ustedes, escuchándolas. No me imagino un curso en la universidad sin una mujer. Eso hace muy especial un curso cuando yo escucho a las niñas. Y bueno, qué rico que estén aquí compartiendo en esta universidad su casa y sembrando esa semilla tan evidente y tan grande como es la de ustedes. No sé si algún de los muchachos quiere decir algo sobre las niñas, sobre sus compañeras. Algunos de los jóvenes. A ver, joven monitor, ¿qué nos quiere decir de las niñas? No, que me hace dar pena, pero, profe, no que... ¿Cómo le va a dar pena a hombres si estamos hablando del complemento perfecto en esta humanidad que son las mujeres? No, profe, es que, pronto se me escapan las palabras equivocadas al hablar, pues, de un tema tan serio, de paso que, o sea, yo sé que pronto no todas las mujeres están a gusto. No sé si usted ayer vio que hubo protestas. Es normal, ¿no te parece? Es normal, precisamente, el hecho de que haya una democracia pues ellas tienen derecho a exponer. Antes no las dejaban salir, ahora sí. Y no se te olvide que hay países, Sergio, donde no solamente no tienen voz ni voto, sino que no pueden salir a la calle si no piden permiso al hombre de la casa. Sergio, ¿qué dice entonces? Sergio quedó sin palabras. No, 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 es que se me silenció el micrófono. Ya, es que, profe, pues, también cabe recalcar que, o sea, ayer lo que tengo entendido, las protestas, por ejemplo, que se ha pasado todo este tiempo y no se ha visto como mejoría. O sea, todavía se ven masacres de mujeres, todavía la mujer se está viendo, pues, violentada en casa, los hombres, bueno, pues, no. A ver, pero díganme algo positivo, Sergio. ¿Positivo? No, pues, positivo tiene todo, profe. No hablemos de cosas, no veamos el lado negativo, yo te diga que eso no existe, claro que existe, pero no crees que en el día ellas merecen palabras de positivas, alegres, entusiastas, reconocer los tantos valores que tienen ellas y nos vamos por el lado negativo, Sergio. Profe, pues, darles las gracias, porque sin... Sergio, en la emoción se tiró el micrófono, estaba tan emocionado que fue ahí. Ay, otra vez es activa, profe, otra vez es activa. ¿Qué? ¿Qué crees? No, profe, no puedo, no tengo palabras, por acá Juan Pablo Corredor me dice que él quiere hablar. Bueno, pues, él no me ha levantado la mano, ¿no? Y debería preguntarle al profe, a ver, levante la mano. A ver, Juan, levanta la mano y por supuesto que te doy la mano. No sé las niñas, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren evocar? ¿Qué quieren recordar? en su día tan especial, tan lleno de flores, como se lo merecen. ¿Alguna de las niñas quiere decir algo? Pues, recordar pues también que no es... ¿Quién Andrea me levantó la mano? Ah, perdón, profe, ya. Listo, Andrea, Camila, Castro, Medina, a ver. Pues, digamos, pues también recordar pues que es un día, pues, de conmemoración, que muchas gracias por sus palabras y pues de que igual manera, pues se reflexione pues respecto a actos, digamos, si en algún momento alguno ha hecho, dicho o atentado sobre la integridad de alguna mujer, pues de que tome conciencia de eso y pues cambie, porque el cambio pues no empieza desde uno mismo, pues para comenzar a hacer pues la sociedad un lugar mejor. Y ya. Así que muchas gracias a todos. No, no, más que meditorio lo de ustedes. Ahora sí, fíjate, ¿de ahora sí Sergio quiere hablar? A ver, Sergio. profe, es que usted me coge acá y no me deja dar un discurso digno. No, pues, darles gracias, que estén todas muy orgullosas pues de ser mujeres, que son lo más bonito que nosotros tenemos pues como hombres, que sigan siendo así de fuertes, luchadoras, emprendedoras, y pues nada, que Dios las bendiga, y que algún día puedan dar ese, de pronto ese grito de libertad que, que tanto les hace falta o, o se ve en la necesidad. ya, ya, profe. Sergio me sigue metiéndome en el lado negativo y eso como que no. ¿Alguna más de las niñas? A los hombres de, a los hombres toca hacerles caer en cuenta que toca aprender a valorar más a la mujer. Bueno, eso está bien por ese lado, pero libertad está en la Constitución colombiana para todos y todas. ¿Alguna más de las niñas que hay que hablar en su día tan especial, siendo ellas tan especiales? ¿Alguna más de las niñas? Sergio, y la emoción se salió, no solamente quitó el micrófono, sino que se salió. Bueno, jóvenes, nuevamente, ojalá pasen, y sigan pasando una semana muy especial. Dios te dio la bendición de haber nacido mujer. Puso en tu mente sabiduría, en tu alma, fortaleza, y en tu corazón, ternura, sensibilidad y sentimientos. Que Dios las bendiga. Después de esas palabras, jóvenes, tan merecidas para las niñas de este curso y para todas las mujeres de este país, continuamos con nuestra clase. Y nos vamos con las lecturas. Juan Omar Santiago Vélez, ¿me escucha? Claro, él está ahí pegado. Sí, profe. Omar, la clase pasada, ¿habíamos hablado de las lecturas? Pues, nos dejó, su versión nos dejó un link, a una lectura de... Dos. No, pues, nos dejó un link nomás. ¿Cuál? Que era el de cuatro formas de mejorar su pensamiento estratégico. Ah, Four Ways Improv. Sí, ese, pues, ese fue el único link que nos, el único material que nos compartió. Ah, listo, listo, perfecto. Listo, ya. Gracias, Omar. Muy amable. Con gusto, profe. Porque nos ha ayudado muchísimo. A ver, jóvenes, voy a poner esto en grande y por favor me confirma si lo están viendo y ahora sí en su capacidad total. Sí, profe. Ya vamos a terminar con este tema de la estrategia de lo que es de las tendencias de los pensamientos. porque ya en el siguiente tema vamos a abordar es la empresa del siglo XXI que están haciendo hoy, que cuáles son los caminos estratégicos por seguir, ya escuchamos a los grandes pensadores de esta idea, pero vamos a ver ya casos específicos y herramientas específicas, pero dentro de la empresa. Y para terminar este proceso, ustedes ven que hay dos lecturas y están separadas por un slash. que no son las que se han llevado a hacer. Y es una reflexión interesantísima de este señor Ruhmelt, que dice, oiga, los estudios que hemos hecho aquí en Estados Unidos, porque eso lo saqué de McKenzie hace ocho años. Nos hemos dado cuenta que tomar malas estrategias en una empresa pues tiene consecuencias, eso no es simplemente ¡Ay, qué embarrada! o me equivoqué o me faltó conocimiento o mi expert... No, eso tiene consecuencias y eso es lo que quiero que lean, por favor. La otra lectura es Denying Threats of Future Ready Companies y es como esas amenazas que en esta pandemia del COVID-19 a nivel mundial han surgido para las empresas desde el punto de vista estratégico. ¿Cuáles son los nueve puntos que hoy, si ustedes quisieran montar la empresa relanzar su empresa, mejorar su empresa, deberían tener en cuenta dado el entorno que estamos viviendo a nivel estratégico y mundial? The Pudders of VAT es un artículo muy interesante de McKenzie McKenzie, les he dicho a ustedes, es el Centro de Investigación de Estrategia Empresarial, yo diría que el más importante de Estados Unidos y el más serio, además. La primera lectura tiene ocho o nueve años y la segunda es de este año. El último año retoma todo. Y tiene un nivel de producción, además, muy chévere porque viene por capítulos, entonces cada capítulo de los bebé tiene su propio análisis, en fin. Lo que yo les voy a dejar a ustedes es que escojan una de las dos lecturas, solamente una de las dos. Y como parte del 50% del parcial, 50% del parcial, máxima en grupos de dos personas, me respondan las preguntas que vienen a continuación a partir de hoy en ocho días. Entonces, van a escoger cualquiera de esas dos. Pero no escogí The Pudders, no escogí The N-Treads. Listo, no hay problema. Lo único que le voy a preguntar, fijo, a las personas o a la persona que escogió, es por qué escogió esa y no la otra. Fijo le voy a preguntar, es lo así, no esté acá. Dice, haga la siguiente lectura en clase, o sea, desde ahora vamos a empezar a leerle, planteé dos hipótesis donde intenté explicar cuál es el mayor riesgo de una mala estrategia y por qué. Esa primera pregunta puede salir de cualquiera de las dos lecturas. Aunque en la primera pareciera ser más explícito, la segunda también le dice cuál es el mayor riesgo hoy en día de crear una mala estrategia. ¿Cuál es el mayor riesgo de una mala estrategia y por qué? En el caso del ambiente del COVID-19, ¿se aplica? ¿Cómo? Y de un ejemplo. Para el ejemplo tienen que colocarme, como dice allá abajo, un caso de la vida real, una empresa. Una empresa. Una empresa puede ser en Colombia, fuera del país, puede ser una fama empresa. No sé, pero una empresa donde diga, mire, nosotros leímos la lectura y vimos que el mayor riesgo es este, por tal razón. Le digo, bueno, ¿y cuál fue el caso que escogió? La empresa se llama tal. Y esa empresa tomó tal decisión, profe. Y eso fue el riesgo que corrieron. El riesgo. Y pueden decirme, ¿terminó en quiebra la empresa? ¿Terminó bien? ¿Terminó mal? No sé. Pero tenemos que ver cuál es el riesgo ahí. Fíjense, como dicen abajo, ahí se puede ser positiva, negativa o neutra. Es decir, neutra es que no ha pasado nada. La negativa es que la empresa fue a peor el último año. Y positiva, pues, porque ha salido a flote el último año con esa estrategia que tomó como decisión. Tomando como referente cualquiera las dos lecturas. Además, tiene que decir por qué se relaciona con la lectura. Desde cada uno de los nueve puntos, ¿cómo debería ser la empresa hoy en el 2021? A ver, aquí hay una explicación adicional. Perdón, un momentico. A ver, hoy en el 2021. Yo sé, a ver, ya les voy a explicar lo que voy a poner aquí. Lo que ese punto quiere, fíjense un momentico, ya vuelvo a poner la presentación en grande para que me entiendan qué es lo que quiero hacer acá. No veo la copita. Aquí está. Dice, desde cada uno de los nueve puntos o riesgos, ¿cómo debería ser la empresa hoy en el 2021? Máximo dos personas, mínimo. Ustedes escogen nuevamente la lectura, o sea, la de los nueve riesgos o la de los nueve puntos o la de Paris or Paris or Paris estratégica que son de los riesgos. Y ustedes dicen, mire, leyendo esto, una empresa debería tener en cuenta mínimo esto en su estructura hoy en día, en su accionar estratégico, mínimo esto. O sea, lo ideal es que basada en la lectura que escogimos, la empresa estratégicamente debería hacer esto, esto, esto y esto. Por tal razón. Y me ponen un ejemplo también. Me ponen un ejemplo. Máximo dos personas, mínimo uno. Por favor, revisan las palabras, que es la tercera pregunta. Revisan las palabras de la lectura que escogieron y toman diez que no sean ya repetidas de las que vimos de la otra lectura. No, profes, es que me quedó gustando a mí lo que es company. ¿Otra vez escogí company? No, cero. Entonces, ojo, porque este es el 50% de su parcial. El otro 50% es la matriz que les voy a entregar. Entonces, 50% del parcial es estas preguntas. está relativamente fácil siempre y cuando analicen, siempre y cuando... Esto no son cosas de memoria, esto es de análisis. Entonces, si analizan bien y desarrollan bien este tema, seguramente van a encontrar que uno como estratega rara vez entiende que una mala decisión puede arrastrar la historia de toda una empresa, de toda una familia por el ego estratégico que a veces tienen muchas personas. Yo les he dicho a ustedes que cuando estuve trabajando con la Cámara de Comercio y un empresarial, a mí me asignaron el tema de las empresas que iban, los empresas que se iban para China. Y yo me acuerdo que les decía de mí, no cometen, no vayan a hacer... Y preciso lo hacían. Es que eso era... Y después escuchaban, no, si sabe que tal empresario, si sabe que tal gente se quebró. Porque no escuchan. Porque no escuchan. Porque el empresario o la empresaria, los latinos a veces o nos da pena o es por orgullo, por arrogancia, por exceso de intelectualidad. Entonces, que nadie tiene la razón. Yo llevo 20 años con esto, mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo y yo también lo voy a hacer. Pero mire que ahora los días son diferentes, estamos en COVID. No, yo lo hago. Entonces, yo espero que vean esto también como una manera de reaccionar frente a lo que está pasando hoy en día con el COVID y el concepto estratégico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Joven Sergio me escucha o sigue todavía impactado? No, profe. Yo siempre estaba acá. Lo que pasa es que es el micrófono de ese silencio. Es que como estoy desde el celular. Bueno, Sergio, Sergio, pero me ayudas a tomar apuntes de lo que te voy a decir. Bueno, por favor. Sí, señor. Bueno, yo le voy a preguntar a cada uno y a cada una con quién va a ser el 50% en parcial y el otro 50%, porque desde que se apunten a responder estas dos preguntas en ocho días es porque también van a responder las de la matriz juntos o juntas o bueno, bueno, en equipo. Y no olvidemos las reglas de los equipos. Se habla en términos de equipo, no en primera persona porque eso no es un equipo. Eso es a ver yo cómo quedo bien delante del profesor y hago quedar mal a otra persona. No. Yo voy a tener muy en cuenta esta vez todos esos detalles. Todas las ni les voy a decir no me diga eso. No. Ahí le aparecen. Si ya conocen la matriz, cómo califico esas actividades. Bueno, entonces, Sergio, ¿tienes tú la lista del curso o la busco mientras? Profe, si quiere, puede ir buscándola. Listo. Yo no tengo la lista. Vale, vale, no problema. No problema, no problema. Espérate, ya la busco, dame un segundo, entonces. Mientras, no sé si están viendo la matriz de las calificaciones de las últimas presentaciones. ¿Sí las están viendo? Sí, 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 pero sí. Mientras que yo busco las notas, digo las listas, la lista oficial, entonces, van mirando, por favor, las notas. Profe, ahí no están las notas de los de la clase pasada. Sí, todas, todas, Sergio. Las muestro también, entonces, ya vieron los Omar, Daniela, Marta, Laura, ¿ya vieron las notas? Sí, sí, señor. Listo, entonces voy a subir. Me voy desde bien arriba. Ay, cierto que yo estoy debiendo unas notas de Santiago, Karen y Esteban Moreno. Y qué pena, no las traje. de momento, estas son las otras que me faltaban, creo que son estas. Ana María Escobar, Carlos López, Andrea Camila Castro, Laura Valentina, Santiago Morillo, Denis Rodrigo, ¿alguien más hace falta? Yo, ¿quién es? A ver, un momentico, porque como estoy sobre las notas, entonces. Un momentico, que yo veo levantar las manos de varios personas. Luis Fernando, cuéntame, ¿qué pasó? ¿No están tus notas? Luis Fernando Castellanos, están por este lado. Luis Fernando, ya le había pasado la nota. Aquí está Juan Sebastián, Santiago de Jesús, Jesús Segovia, José Barbosa, Esteban ya le comenté qué voy a hacer, John Gabriel Hernández, María Fernández, Cristian Andrés, Karen Lorena Auril, a ver, ¿qué más veo por aquí? Santiago, ya le expliqué qué voy a hacer, Ana Juan Escobar, ¿sí? En el grupo de Laura, Valentinas y Fuentes, falto yo. Claro, nena, lo que pasa es que si yo hago clic sobre el nombre, aparecen los dos nombres. No te preocupes. ¿Tú estás con quién? Te voy a mostrar. ¿Tú estás con quién? ¿Me repites, nena, ¿con quién estás? María Paula. Me digo, pero pues con Laura Valentina. ¿Y Laura se aparece? Sí, yo me vi por ahí abajito. Te viste abajito. Ahí, ahí, ¿eso soy yo? Sí, sí. Entonces, si yo hago clic, ustedes ven que aparece Laura Valentina y Paula Díaz Hernández. No sé cómo aparecen las dos, o sea, los equipos, yo los debo, lo que pasa es que aparece el primer nombre, pero que se ve así. Pero si yo hago clic, aparecen los dos nombres. ¿Listo? O en Carlos Mauricio Vargas, cuénteme, ¿qué pasó? Que lo veo con la mano arriba. Ah, pero que me quedó arriba, qué pena. Quiero mostrar los dedos y tal, electrónicamente hablando. Muy bien, ahora vamos a buscar las listas. A ver, a ver, aquí está. Grupo 3. Y de acuerdo a eso, Sergio me ayuda. Yo voy nombrándolo y por favor, cada quien me va diciendo con quién va a trabajar. Listo, empiezo. Joven Sergio, para por favor, que estés pendiente. Joven Abril Bonilla, Karen Lorena. Sí, señor, profe. Karen, ¿con quién te vas a hacer? Con Gabriela Gómez. Con Gabriela Gómez. Entonces, espérate que Sergio alcance a tomar el apunte. Gracias, Karen. Listo, profe. Amortegui López, Jorge Luis. Amortegui López, con Juan José. Juan José Barbosa. Juan José Barbosa. Juan José Barbosa. Juan José Barbosa. Juan el joven Barbosa. José Barbosa, para que Sergio pueda tomar el apunte. Entonces, me salto al joven Barbosa. Joven Luis Fernando Castellanos. ¿Profe, el trabajo es muy largo para hacerlo solo? ¿O si hay posibilidad, digamos, o no es tanto? No, Luis, es decir, las preguntas son dos. Y vamos a tratar de empezar a trabajar desde ahora mismo todos para que el parcial les vaya bien. Y aquí voy a estar el resto de tiempo para que desarrollen esas dos preguntas. Yo creo que en eso puede haber dudas en las lecturas. Entonces, por eso los voy a acompañar en las lecturas para que ese parcial sea perfecto. Y en cuanto a la matriz, la matriz lo que hace es que tú con un caso en empresa, eso sí tienen que ir pensando y gracias por acordarme, cada grupo, cada persona tiene que pensar en una empresa va aplicando cada una de las preguntas a la empresa que escogieron. Eso es, eso es, Luis. Ah, profe, no, entonces yo creo que solo, profe, y es que le voy a hacer otra preguntita, pero qué pena. Yo, o sea, tengo entendido que, bueno, son dos lecturas para escoger, sí, pero digamos varias preguntas, pero digamos dos preguntas creo que son, es por cada texto, ¿cierto? Difieren las preguntas. No, Luis, no. Tú escoges cualquiera de las dos lecturas. Una se hizo hace ocho años, otra se hizo recientemente. En la primera, esta persona dice, mire, qué implicaciones tiene cuando usted, o la razón que sea, toma una mala estrategia en su empresa, la pone, la pone a andar. ¿Qué posibles escenarios puede generar eso para una empresa? En la segunda le dice, mire, hoy en día, como te dije, inclusive tiene un sistema de presentación, una producción excelente. Hoy en día existen nueve riesgos muy altos para las estrategias de las empresas por tema de COVID y va comentando cada uno de los nueve. Uno en dos, está tratando. Eso es, eso es Luis. Ah, listo, profe, entonces entiendo que si escojo una lectura solo respondo a las preguntas relacionadas a esa lectura, si escojo la otra respondo a las otras, ¿cierto? Exactamente. Entonces, tranquila, dos ópticas. Tú te vas a dar cuenta que si lees igual desde hace ocho o nueve años, está muy vigente. Por eso yo les decía a ustedes que a mí me gustan mucho los estudios de McKinsey, primero porque McKinsey toma todo el aspecto empresarial de Estados Unidos y siempre hace estudios muy juiciosos. Los estudios de McKinsey son muy acertados, yo los he utilizado más de una vez y son muy, muy acertados en sus análisis. Y si tú revisas esa primera lectura, es como si te estuvieran dando ese consejo hoy mismo, inclusive. Bueno, ¿sí te quedó claro, Luis? Sí, profe, entonces sí, profe, yo lo hago solo entonces, profe. Sergio, entonces Luis, Fernando Castellanos queda tanto para el 50% como para la matriz, que es el otro 50% solo. Listo, vale Luis. Gracias, profe, gracias. No señor, joven Castro, Medina, Andréa, Camila. Yo con Johan Hernández Cudillos. Johan Hernández, entonces Sergio creo que ya está tomando apuntes, Andréa, démosle un plazito. Andréa, Camila, Castro y Johan Hernández, ¿cierto? Sí señor. Vale, gracias Andréa. A ver, veamos acá. Si Fuentes cuesta Laura Valentina. Si Fuentes, Correa, Chirirí, Juan Sebastián. Profe, yo me voy a hacer con Santiago de Jesús López. ¿Con el joven Santiago de Jesús? Listo. Sí señor. Listo. Ya Sergio creo que tomó apuntes. Juan Sebastián, ¿qué era? ¿Qué pena? ¿El apellido cómo era? Juan Sebastián, ¿el apellido es? Correa Chirirí. Correa Chirirí. Con B pequeña. Joes, Cruz Torres, Cristian Andrés. Yo profesor. Listo, entonces, Cruz Torres, Cristian Andrés va a trabajar solo en su parcial. Bueno. Díaz Hernández, María Paula. Díaz Hernández, María Paula. Estoy con Laura Valentina Cifuentes. Ah, perfecto. Listo. Joven Domínguez, Melisa, Laura Valentina. Domínguez, Neuza, perdón. ¿Pero tú me escuchas? Sí, claro. ¿Con Laura? ¿Laura Valentina? Es que no te veo. Con María Camila Fernández, profe. Ah, ya te vi, Laura. ¿Con quién, Laura? Con María Camila Fernández. María Camila Fernández. Listo, listo. Creo que Sergio ya toma apuntes. Bueno. Con María Camila Fernández. Listo, Laura. Laura quiere que nadie se olvide con quién va a hacer eso. Si ella dice, profe, otra vez, veces, esto no es, yo no confío. Listo. Joven Escobar Rodríguez, Ana María. Sí, profe, con Carlos Vargas. Con el joven Carlos Vargas, la joven Ana María Escobar. Listo. Fajardo Franco, Marta Gabriela, que ya pudo entrar y eso mejor dicho participó que yo, mío. Sí, profe, sola. Solita, bueno, listo, entonces, Marta Gabriela Fajardo Franco está sola. Entonces, por favor, Sergio, para que tengas presente eso. Gracias, Fernández Pava María Camila, eso ya se repitió varias veces ese nombre aquí, que quedara claro en todo caso. Galvis Buñoz, Saray, Gabriela. Profes, ya con Karen Lorena. Ah, listo, Gabriela. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿O ya estaba? Ya estaba, es el primer grupo. Ok, ok, dale. ¿Tú estás con, con Karen Lorena? Sí. Sí, profe. está con Karen Lorena. Ah, listo, listo. Perfecto. González García, Sergio Andrés. Yo me hago con, con Juan Pablo Corredor, profe. Listo. Es el joven monitor, con el joven corredor. Hernández Cubillos, Johan Gabriel. Profe, yo estoy con Andrea Camila Castro. Con la joven Castro. Listo, muy bien. Ellos, ellos ya habían dicho, ¿no? Andrea Castro y Johan. La joven Castro ya había comentado. Juan López Huitrago, Carlos David. Eh, profe, yo me voy a hacer solo. Listo, entonces Carlos se va a trabajar solo. Perfecto. López Delgado, Santiago de Jesús. Ya mi compañero habló, era Juan Sebastián Correa, profe. Ah, listo. Para que Sergio, yo aquí te más aprovecho y tomo lista. Mejía Orozco, Daniel Alexander. Alejandro. Eh, profe, yo trabajaré con Laura Alexandra Ramírez. Laura Alexandra Ramírez. Listo. Ok. Moreno Castro Luis Esteban. Moreno Castro Luis Esteban. Segundo llamado. Moreno Castro Luis Esteban, tercer llamado. Bueno, una vez le colocamos aquí, la falla. Listo. ¿Alguien va a trabajar con el joven Moreno Castro Luis Esteban? Yo, yo. Juan Sebastián Sepúlveda. Sí, sí, señor. Bueno, Juan Sebastián, dile que, que tú vas a hacer el trabajo con él de una vez, porque. Sí, 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 ya se acabó. Sí, ya se acabó ahí, solo que no sé por qué no respondió. No, ya se ganó la falla. Juan Morillo Bernal Santiago. Morillo Bernal Santiago Morillo Bernal Santiago Bueno Un llamado para el joven Morillo Bernal Santiago Tercer llamado para el joven ¿Alguien va a trabajar con él jóvenes? Profe, él está en una cita médica No pude asistir hoy Bueno, ¿y quién va a trabajar con él? ¿Quién le va a comentar? ¿Quién le comenta la actividad? Porque si él no la hace, igual yo le voy a preguntar Y saca cero en ese 50% del parcial ¿Alguien que me ayude igual para comentarle a Santiago? ¿Estás escuchando, profe? ¿Quién? Profe, me oye Luis Esteban Moreno Ese es Luis Esteban Moreno, profe Que ahí se conectó Profe, es que ahorita Ahorita me estaba fallando el internet Por eso no le contesté Le estaba hablando, pero no se me oía Yo soy con Juan Sebastián Sepúlveda ¿Logó, gracias a Dios, arreglar todo en un segundo? Muy bien Sí, profe, no sé por qué no se me escuchaba Bueno Joven Ramírez Hernández Laura Alexandra Ella ya la llamaron Ella se hizo con Daniel Pero, pero, pero ella está presente Ah, ok Estoy llamando lista también Ramírez Hernández Laura Alexandra Ramírez Hernández Laura Alexandra Ella se va a hacer con quién, Sergio Ella se va a hacer con Daniel Dime, ¿qué pasó? Santana Arias Manuela Eduardo Santana Arias Manuela Eduardo Hola, profe Me voy a hacer con Omar Vélez Omar Santiago Omar Santiago Vélez Listo, ok Sí, señor Omar Santiago Vélez ¿Y quién, profe? Qué pena Santana Arias Manuela Eduardo Manuel Eduardo Manuel Eduardo Santana Listo, profe Segovia Tamayo Jesús Beltrán Esteban, profe Individual, profe Individual Listo, entonces Segovia Tamayo Jesús Él va a ser individual Listo Sepúlveda Díaz Juan Sebastián Yo soy con Esteban Moreno, profe Ah Que apareció finalmente Eso, gracias a Dios Esto fue milagroso Apareció de una Joven Vargas Moni Carlos Mauricio Monje, profe Y soy con Ana María Ah, con Ana María Sí Con la Joven Escobar Listo Un momentico que Jesús Me levantó la mano Jesús Esteban Me levantaste la mano ¿Qué pasó? Ah, no Pero sabes qué pasa Jesús Que como apareces así en el sistema Si yo te llevo a cambiar de nombre El módulo no te reconoce Entonces, mi sugerencia Si te parece Porque pues yo entiendo lo tuyo Que haga la aclaración Con la dirección académica O con Dianita en el programa Para que te diga Cómo haces para cambiar tu nombre Seguramente sí te escribieron Porque cuando uno lo llama Se llama así, ¿no? O sea, lo colocan en un correo O en cualquiera de las plataformas El nombre sale así Entonces, si yo lo cambio No vas a aparecer No sé si me entendiste Lo que te acabo de explicar Es que yo creo que Que en el sistema Mi nombre está bien Pero no sé Voy a revisar Listo, listo Y me cuentas, ¿bueno? Bueno Bueno Belis Galvis Omar Santiago Profe, yo ya estoy con Manuel Con Manuel Santana Listo, listo Vale, Omar Y agradezco pues que hoy me Me diste particularmente Al principio de clase La mano muy gentil de tu parte Bueno Listo, jóvenes Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a pedir el favor De que empiecen a leer el artículo Y de una vez les voy a preguntar ¿Qué artículo escogieron? Y Sergio Simplemente la lectura Uno de The Peril Llámala número uno Y la otra de Nine Threads Llámala la número dos Así no tienes que anotarlas completas Pero sí quiero saber Cada quien que escogió Dame un segundo entonces Sergio Que sería el último que anotáramos ¿Listo? Para saber cada quien ¿Qué lectura escogió? Joven Karen Lorena ¿Qué lectura escogieron? La uno o la dos Profe, estamos en discusión Espérame un momentico ¿Y no han hecho las paces o qué? ¿Cómo así? ¿No han empezado? ¿Ya están discutiendo? No, 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 la uno La uno Sergio, Karen ¿Tú estás con? La unita Gómez Listo Jorge Luisa Mórtegui ¿La uno o la dos? La dos, profesor Aquí estoy anotando ¿La dos? Sí, señor La dos Listo Uy, esa es súper Todas, todas Ambas están muy bacanas Juan José Barbosa ¿Cuál escogieron? La dos, profe Con Jorge Luis Lees conmigo, profe Luis Fernando ¿Cuál escogiste? Profe, no sé La verdad Estoy seguro Pero No, pues yo creo Que la dos igual, profe Listo, la dos Profe, una preguntita ¿Qué pena? ¿Usted los links Los sube ahorita Las lecturas o algo así? ¿O? Lo tocó buscarlas ¿Ah, las lecturas? Ah, ya ¿Dónde se ha pasado eso? No, no No, profe Por eso está ahí como indeciso Porque no Pues no voy a mirar Como la introducción A ver cuál escogía Tienes toda la razón Tienes toda la razón Eso sí, ya llega Ya lo voy a enviar Ya, ya lo voy a enviar Espérense Que quito esta página de acá Ya lo voy a enviar Gracias Luis Profe Profe Sí, señor Profe Sí, sí, sí Es que Es que ahorita me toca Retirarme de la clase ¿Será que Podemos hacerlo Lo del listado? ¿El joven monitor No se va a esperar Y va a dar Un mal ejemplo Y se va a retirar Antes de que termine la clase? Profe Es que es de carácter urgente No, pero es que Que yo sé por gente Es estudiar Y terminar el estudio Y cuando te escribiste Las materias ¿Sabías cuáles sean Los horarios, Sergio? Claro, profe Pero es que me van a hacer La prueba La prueba del COVID Y no puedo perderla Bueno Pero si quería Yo voy indicando Vamos ahora con Andrea Castro Ya pasé, Sergio La lectura número uno Ya la tienen Creo Luis Fernando ¿Me la confirmas? Sí, señor Profe, ya está Ya está Y ya pasé la dos Luis Acabo de llegar Vale, vale Listo, Luis Bueno Entonces Sigo preguntando A ver un momentico Andrea Camila ¿La uno o la dos? La uno La uno Listo Perfecto Laura Valentina La dos Yo sé que les va a fascinar La verdad que son Y es que McKenzie Créanme Esto es lo mejor Que puede haber En temas de estrategia Hoy Y bien analizado McKenzie Juan, Juan, Sebastián, Correa Profe, la dos Perfecto Juan Pablo, Corredor La dos Listo Cristian Cruz La uno, profe Y profe Un momentico Que se me perdió acá Cristian No lo encuentro Él está A ver, déjame Yo te ayudo ahí Cristian Andrés Cruz Torres ¿Cuál escogió él? La lectura ¿Cuál? La uno La uno Listo Bueno Díaz Hernández María Paula Profe Estoy con Laura Valentina Cifuentes Escogemos el dos Listo Laura Valentina Domínguez Profe La lectura Dos Un momento La joven La joven Ana María Escobar La dos Profe 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 Un momento ¿Cuál era la de antes de Ana María? Antes de Ana María Laura Valentina Domínguez Escogió la dos Laura Ella es Laura Neusa Ella es con María Camila ¿Verdad? Sí Lectura dos Listo Listo La joven Ana María También ¿Verdad? Sí La joven Ana María Escobar Escogió la dos Sergio Fajardo Franco Marta Gabriela La dos Profe La dos Fernández Pava María Camila La dos Listo Gany Zaday Gabriela Profe La uno Con Karen La uno Con Karen González García Sergio Andrés Yo escogí la La dos Con Juan Pablo Profe La dos Con Juan Pablo Listo Bueno Sigamos Que ya vamos a terminar Es que este curso Es un poquito extenso ¿No? Ahora La Hernández Cubillos Johan Gabriel La uno La que escogió Andrea Camila Castro Listo Listo López Vitago Carlos Juan Carlos David Profe La segunda Listo López Delgado Santiago De Jesús La segunda Profe Listo Mesa Orozco Daniel Alejandro La primera Profe Con Alexander Ramirez A uno Moreno Castor Luis Esteban Profe La segunda La segunda Morillo Hernán Santiago Que no vino Alguien Alguien se va a comunicar Con él Finalmente Bueno Espero que le comenten Por favor De la actividad Ramírez Hernández Laura Alexandra La primera Profe Un momentico Un momentico Jóvenes Moreno Castro Luis Esteban Sí Profe Yo Donde están las lecturas ¿Cómo Jóvenes Esteban Que Como entra Y sale De clase Yo no sé Al fin Me toca Preguntarle Dos veces ¿Cuál fue la que Escogí Profe Le estaba preguntando Que dónde estaban Las lecturas Se ve Que efectivamente Entra y sale De manera Consecutiva Porque eso Ya lo expliqué Hace cinco minutos Jóvenes Esteban Jóvenes Santana Arias Manuel Profe La segunda Bueno Segovia Tamaño Jesús La segunda Profe Y ya verifiquen El Moodle Y si está Bien escrito Si 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 Entonces Dímelo Porque yo lo corrió Una vez ¿Cómo quieres Que lo coloque Entonces Como está El módulo Como está El módulo Jesús Esteban En vez de El tren O sea Sería Entonces Segovia Tamayo Jesús Esteban ¿Cierto? Si señor Listo Bueno Tú verificaste Que coste Si Bueno Vale Gracias Jesús Bueno Eh Sabeda Díaz Juan Sebastián Sabeda Díaz Juan Sebastián Segundo Llamado Profe Sabedero O Sepúlveda En Sepúlveda Ah Eh La segunda Ah Muy bien Listo Eh Vargas Mónica Los Mauricio Profe Yo soy Con Ana María Y Nosotros Vamos a hacer La primera Solo que Ya ahorita Dijo Que la dos Y La puedes Cambiar Pero A ver Entonces Preguntémosle A la joven Escobar Porque Esos Cambios Así Y no 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 Profe Que pena Es que no Me quería Abrir El link Entonces Que pena Con usted Profe No podía Ver las dos Lecturas Listo Y el joven Vélez Galvis Omar Santiago Profe Yo soy con Manuel Santana Escogimos lados Perfecto Listo Eh Bueno Jovenes Yo espero Yo espero Que de una manera Juiciosa Responsable Eh Hagan su lectura En clase La desarrollemos En clase Y si hay dudas Me las hagan Saber de una vez Ustedes saben Que a las 5.45 Vamos a hacer Un break chiquito De 15 minutos Para que se tomen algo Un vaso con agua Lo que sea Perdónenme Porque es que tengo Preguntas aquí Y hay gente Que tiene la mano Levantada Deni Rodigo Galvis ¿Qué pasó? Eh Profe Es que Yo no estoy En la lista Uy ¿Cómo así Denis? O sea De que Volví Para que Volviera Aquí a la clase Dame un Segundo A ver Tú eres Galvis ¿Qué? Denis Galvis Ramírez Ya sé Donde te voy ¿Ya verificaste Si estás En modo? Sí 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 Galvis Ramírez Denis Sí 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 Me toca Para hacerte Todas las preguntas Primero ¿Con quién Te vas a hacer O si vas a hacerlo Solo? Solo Solo Listo Para que Sergio tome apuntes Segunda Pregunta ¿Cuál de las dos lecturas? ¿La uno o la dos? La uno La uno Listo Denis Gracias No señor Él es Profe ¿Cómo es el apellido de él? Él es Deni Rodigo Galvis Ramírez Con Z Listo Vale ¿Quién más Veo que haya levantado La mano? A ver No Nadie más Bueno Jóvenes Entonces La clase No ha terminado Nos vemos En 15 minutos Espero Que el joven Luis Esteban Moreno Esta vez Permanezca En clase Y Nos vemos Entonces Para que Sigamos Observando Y analizando Las lecturas Y cualquier duda Por favor Es el momento De preguntar Porque al fin y al cabo Es el parcial Y es el espacio Para hacerlo Leer en clase Son lecturas Muy interesantes Ojalá Se den la pena Leerlo en inglés Sería buenísimo Para ustedes Y no se les olvide Que la tercera pregunta Es Que escojan Precisamente 10 palabras En inglés Y den Den el significado Del contexto ¿Qué quiere decir eso? Que no den el significado General de la palabra Sino Que obedezca A los negocios Y a la empresa Ese significado Jóvenes Vayan Tómense alguito Calientico Y nos vemos En 15 minutos Acá Tómense alguito Tómense alguito Tómense alguito Tómense alguito Y nos vemos Tómense alguito Tómense alguito Tómense alguito Y nos vemos Tómense alguito Y nos vemos Gracias. 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 Bueno, jóvenes, entonces retomamos, retomamos el tema de la clase. Yo espero que estén leyendo los artículos. Yo espero escuchar preguntas acerca de eso. Y antes de continuar, pues una pequeña reflexión en las pasadas manifestaciones que hubo aquí en Bogotá, con o sin razón. Muchas personas quedaron con sus negocios destruidos. Nada saca a unos jóvenes con quemar el negocio de una persona. Porque no solamente se pierde el objetivo de cualquier manifestación, sino uno tiene derecho a protestar. Pero los demás tienen derecho también a defender su propiedad privada. Gracias. 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 las lecturas, joven Carlos Mauricio Vargas alguna pregunta, ya que cambiaron de lectura joven Carlos Mauricio Vargas, monje tercera llamada a ver, Carlos Mauricio qué pena, qué pena no, apenas estaba almorzando, la verdad tome el tiempo para almorzar que no se pegue un bocado, pero no se olvide que estamos en hora de clase y que aquí estamos en actividad que es hacer esa lectura no se te olvide de eso, Carlos sí señor, sí señor Juan Luis Esteban Moreno Castro alguna duda sobre la lectura ¿Come o Juan Luis Esteban? ¿Alguna duda? no, pero no muy bien a ver, un momentico miremos aquí Juan Andrea Camila Castro ¿alguna pregunta? no señor ¿Listo? muy bien Juan Laura Valentina Cifuentes ¿alguna pregunta? no, profe ¿María Paula Díaz? no, profe, pues estoy tratando de leerla en inglés ay, uy, qué chévere felicitaciones María siempre que uno sale de zonas cómodas los resultados son lo mejor, créeme bueno, listo igual es aquí estoy pendiente si hay cualquier duda me van diciendo por favor profe, una preguntita sí, Fernando profe, es que yo le estaba echando una miradita a las lecturas y no sé, me pareció muy interesante la primera vez posible ahí en el listado cambiarla no, Luis ay, profe, es que no las había visto y me pareció o sea, me pareció interesante porque tomo así como ejemplos de pues de cosas de la historia no, Luis ya hubo momentos para que todos cambiaran y tomaran decisiones no, Luis y tomo así como ejemplos y tomo así como ejemplos y tomo así como ejemplos y tomo así como necesito y tomo así como ejemplos que son Gracias. 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 Ya. Ya. Ya te contesto. Luis. ¿No te llamó la atención de esos objetivos que tienen que ver con propósitos y fondos de inversión ESG? Pues hasta ahora hoy, profe, justo acabo, acabo de pasar a leer a donde dice la cuestión de, como, cómo se diría esto, como la, la postura que se obtiene para tomar decisiones. Eh, ajá, pues justo el que está diciendo, profe, pero a todo no, 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 no he leído todavía donde dice ESG. Ya vi, ya vi qué es lo que se refiere, profe. Pero, pues, me parece, digamos, interesante porque, pues, en parte nos habla que, digamos, una de las bases para que una organización, digamos, pueda ser, digamos, a futuro frente a cualquier situación, pues, próspera y que pueda salir adelante, pues, realmente encajan, digamos, muchas cosas en los empleados que, digamos, buscan un propósito de tener, cómo decirlo, de darles bienestar a ellos para que se sientan conformes y de esa misma manera, pues, puedan trabajar, pues, a gusto y que, pues, la empresa prospere. Porque, realmente, pues, la empresa se mueve por eso. Es lo que yo siempre entendía, por los empleados. Y si uno tiene empleados que estén a gusto, pues, la empresa va a funcionar súper bien. Yo les sugiero que averigüe qué es un fondo y qué son propósitos ESG en el mundo, qué es lo que más se está hablando hoy en día a nivel estratégico. Juan Andrea Camila Castro Medina, cuénteme. En la diapositiva en donde aparece, pues, lo que toca hacer del 50% de parcial está en Moodle, profe. No, pero si quieres la pongo ella misma otra vez. Bueno. Ya te la vuelvo a poner. Dame un segundo, ya la busco. Ya la encuentro. Bueno. 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 Gracias por ver el video 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 Dice puede ser positiva o negativa o neutra o no neutra Sí, claro, lo que pasa es que tú Fíjate que en ese primer punto Te hablan que según la lectura O cuál es el mayor riesgo O cuál fue la mala estrategia Y por qué Y que tú escojas Un caso que se esté aplicando En el último año asociado al COVID O de cualquier empresa ¿Listo? Pero resulta que ese caso puede ser un éxito Pero también puede ser un fracaso O no, no pasa nada Entonces se llama una propuesta estratégica neutra Ah, ok Profe, ese punto igual es para cualquiera de las dos lecturas, ¿cierto? Sí, cualquiera de las dos lecturas Ah, todas, tres puntos Todos, tres, son para las tres lecturas Para las dos lecturas, perdón Ah, no, para hacer Ah, no, para hacer Gracias por ver el video Bueno, yo lo voy a mandar también Andrea, Camila, Karen, que es, ella las coge por el aire Se me adelantó y mandó el cuestionario de copiado Yo lo acabo de enviar también Cualquiera de los dos me imagino que está de acuerdo a lo que se está solicitando, Andrea Sí, señor, yo le tomé foto también Ah, perfecto, listo Muchas gracias Ok 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 Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos veremos de hoy en ocho días. Gracias. Gracias. Ya veremos y les doy el visto Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.